Ah, está. Listo. A ver, caballeros, señoritas, el día de hoy vamos a trabajar factorización 3. Espero que algunos de ustedes hayan podido dar el tiempo de repente de revisar el manual de álgebra. Por eso es que les dije que esta semana nosotros vamos a hacer casi lo que se dice las cuatro clases, las dos de álgebra, las dos de geometría, todos vamos a hacer álgebra, porque como habrán podido notar acá nos faltan todavía como cuatro temas. Y en geometría ya estamos en el último, por eso es que esta semana vamos a hacer full álgebra. El día de ayer hicimos los ejercicios del 1 al 10, los ejercicios del 1 al 10 en el cuaderno. Hay algunos de ustedes que ya me enviaron, hay otros que no. Entonces, miren, no dejen su trabajo para el final, ya les he hecho varias veces. Miren, ya estamos al final del año. Y si bien es cierto, nuestro tío Vizcar no dijo que todos aprobaban, pero de acuerdo a cuánto saquen es con cuánto van a aprobar. Ya se fue el presidente, pero la norma queda igual. Así que a mandar sus trabajos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer factorización 3. Vamos a continuar con los ejercicios donde nos hemos quedado. El día de ayer nos quedamos hasta el ejercicio 10, así que aquí vamos a avanzar desde el ejercicio número 11. Del ejercicio número 11, nosotros vamos a continuar factorizando y todo lo vamos a copiar en el cuaderno. Entonces, vamos a ver el ejercicio número 11, cómo lo podríamos factorizar. Aquí, en este ejercicio, nosotros vamos a utilizar un método distinto para poder justamente factorizarlo. Nosotros anteriormente hemos utilizado diferencia de cuadrados, pero diferencia de cuadrados no es el único método que existe. También tenemos el método de diferencia de cubos. Entonces, recuerda cuánto es a al cubo más b al cubo. A al cubo más b al cubo es como decir a más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Esta es la fórmula cuando se suma. Entonces, digamos que esto lo quiero trasladar aquí, a este ejercicio que está acá. Si le quiero sacar el cubo a la parte de afuera, me quedaría así. x al cuadrado, y al cuadrado, z a la 1, elevado al cubo, más 8, que sería 2 al cubo. Exacto. Entonces, ya tienes la a, de aquí, de esta misma fórmula, y también tienes la b, que sería 2. Entonces, lo único que después hacemos es únicamente reemplazar. Solamente reemplazamos. El elevado a la 1 ya no lo coloco. Entonces, mi letra a sería esto, y mi letra b sería este. Entonces, el ejercicio se vería así. x al cuadrado, y al cuadrado, z, más 2, multiplicado por el primero cuadrado, que sería x a la cuarta, y a la cuarta, y a la cuarta, y a la cuarta, menos 2, x, menos 2, x al cuadrado, y al cuadrado, z, más 4. Más 4. 4. Y ya estaría el ejercicio completamente factorizado. La idea, como les digo, es que la plica es una fórmula, nada más. No es tan complicado, en realidad. Solamente hay que tener un poquito de ojo, nada más, al momento de resolverlo. Caso muy similar, que va a ser en todos los ejercicios. Así que, les voy a pedir, por favor, que por una cuestión de espacio, copien de una vez el ejercicio número 11, y así voy a poder resolver todo el resto. Cópienlo, por favor, de una vez el 11, ¿sí? Por favor. Voy a ir borrando el título. Ya saben, ya el título es actualización 3. Estamos avanzando los ejercicios del 11 para arriba. Bien. Imagino que algunos ya empezaron a copiar rápido. ¿Ya copiaron? ¿Alguien le falta? Todavía no borre. Todavía no borro. Mientras van terminando de copiar, como, no sé, bueno, ustedes que ya son jovencitos adolescentes, ya saben que el otro año, probablemente las clases van a regresar a ser semipresenciales. Parecido a, como a muchas personas que están en la universidad y dejan sus estudios inconclusos, la mayoría de los que se van a centros nocturnos, SEBAS o centro de educación básico alternativo, se van a veces algunos días a estudiar en la noche, otros días se van sábados, domingos, y probablemente el otro año van a tener que avanzar así. Así que van a ver días que van a ir al colegio y van a ver días que van a continuar con este mismo sistema. Así que no se pueden, no les pueden mandar a ustedes, ustedes son bastantes. para que se vayan a los salones. Bueno, sus salones de ustedes son bien amplios, pero de todas formas la cantidad de aglomeración que hay es mucha. Así que probablemente el próximo año vamos a tener que seguir adecuados a este sistema parcialmente. No completamente, pero parcialmente. Así que el otro año probablemente van a haber algunos días que van a ir al colegio y otros días que vamos a hacer clases así. Así que traten de no perderle el hilo. Ya traten de continuar trabajando como la mayoría lo está haciendo. La mayoría está avanzando muy bien. Traten de continuar así con ese ritmo porque el otro año probablemente las clases van a ser mitad en el colegio y mitad en la casa. Bien. ¿Ya puedo borrar el once? ¿Ya está? No, profe, te voy a... Apúrese, por favor. Y mientras va terminando vamos viendo más o menos cómo sería el otro ejercicio, el doce. El doce, ¿cómo lo agrupo? El doce, si le sacas tercia... A cuarta... A la cuarta... A la cuarta... B al cuadrado menos... 3M al cuadrado... Claro, claro. A ver, stop. A la octava. A ver, stop. Un segundito. La idea no es solamente de que le saque la cantidad más grande. La idea es que le saques una cantidad que después pueda factorizar. Entonces, por eso es que acá yo le estoy sacando 4 por 3. Le dejo 4 adentro y le saco el 3 afuera para después poder hacer esta fórmula de aquí. Aquí tengo A a la cuarta por B... ¿A cuánto sería? Por B al cuadrado menos... Todo esto estaría elevado al cubo. Menos... El otro sería 3 es... M... N al cuadrado y todo esto afuera tendría un cubo. Entonces, como ves, ahora ya me queda una primera cantidad elevado al cubo y otra segunda cantidad elevado al cubo. Ojo que en la fórmula, cuando aquí es menos... Cuando aquí es menos al cubo menos B al cubo, aquí es como dijera A menos B, aquí es como dijera A más B, y este de acá, este signo se conserva. Entonces, ahora voy a trabajar la número 12. En la número 12, como puedes observar, aquí ya lo saqué. Entonces, díctame, ¿cómo sería ver el ejercicio? Sería A a la cuarta... A a la cuarta B al cuadrado menos 3MN al cuadrado por A a la octava B a la cuarta más 3MN al cuadrado A a la cuarta B al cuadrado menos 9B más 9M al cuadrado en la cuarta. A la cuarta. Exacto. Este sería el problema número 12. Como pueden ver, lo único que he hecho nada más es pasarlo a esta fórmula que está acá. Una vez que yo tengo los elementos separados, pasarlo a la fórmula literalmente no es complicado. Entonces, esto sería el problema número 12. Vamos a ver a continuación el problema número 13. ¿Cuál sería una reducción para 216? ¿Podría ser 6 al cubo? 6 al cubo menos... ¿Menos cuánto? X cuarta Y a la octava. Exacto. Sería 6 al cubo y acá sería menos X cuarta Y a la octava y esto afuera y esto afuera y le pongo un cubo. Exactamente. Y ahora, el ejercicio, el número 13, se va a ver así. ¿Cómo sería? Sería 6... 6 menos X cuarta Y a la octava por 36 más 6X cuarta Y a la octava más X octava Y a la dieciséis. Excelente. Así es. Ya está reducido el ejercicio. Como ves, es solamente el truco nada más acomodarlo desde el comienzo. Si lo acomodas desde el comienzo, resolver el ejercicio después ya es virtualmente sencillo. Entonces, vamos a ver cómo se vería el ejercicio número 14. Acá le voy a colocar al costado del número porque como el ejercicio ya está ya está este ¿cómo se llama? en su libro. Pueden solamente copiar nada más la resolución nada más pero les recomiendo que lo copien con todo. Este es el 12, este es el 13. Voy a colocar aquí el 14. ¿Cómo se vería el ejercicio número 14? A elevado a cuánto? El cuadrado. Cuadrado. Sexta. Menos 5b quinta. Menos 5b a la quinta. Todo esto le va a dar cubo. Si aplico mi fórmula, ¿cómo se verá el ejercicio? Cuadrado b a la sexta menos 5b a la quinta por a cuadrado menos 5b a la quinta por a cuadrado b a la doceava más 5 a cuadrado b a la once por más 25b a la décima. B a la décima. Correcto. Acá en esta parte tengan un especial cuidado porque cuando lo junté a cuadrado b6b5, ya sabes que las bases cuando son iguales se suman y 6 más 5 era 11. Por eso aquí le puse 11. Ya tengan un especial cuidado cuando traten de resolver los ejercicios. acuérdense que cuando las bases son iguales los números se pueden sumar. Vamos a ver a continuación la número 15. La número 15 se ve de un modo muy parecido. Es decir, aquí debe decir x a la m elevado al cubo menos y a la a elevado al cubo. Una vez que yo lo tengo de este modo entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Separo mi fórmula. x a la m menos y a la a por x a la cuánto? 2m 2m ¿Qué más? Más x m que a x m y a ¿Qué más? Más que 2a y a la 2a nada más. Como ven los ejercicios que he desarrollado hasta ahí tienen casi el mismo proceso. Entonces mayormente en el libro nos han ajustado los ejercicios de ese modo para que nosotros nos guiemos. Caso distinto es el del problema 16 porque en el problema 16 me dicen m a la cuarta más 12m cuadrado más 11 Acá no voy a hacer esa separación obviamente. Aquí lo que tengo que hacer es el método de aspa simple. ¿Qué números van aquí? m al cuadrado y m al cuadrado ¿Y qué números van aquí? 11 y 1 11 y 1 ambos en positivo ya sabemos que más 11 más 1 es más 12 coincide con el medio ¿Cuánta sería mi factorización? m al cuadrado más 11 por m al cuadrado más 1 Exacto m al cuadrado más 11 por m al cuadrado más 1 Esto sería mi factorización en el problema número 16 Vamos a ver a continuación el problema número 17 y el problema número 18 que son muy similares muy parecidos Entonces no se vayan a olvidar por favor de ir copiando los ejercicios recuerden que la sesión de hoy solamente para que copien nada más los ejercicios que les he colocado en la pizarra En el caso del problema número 17 me dice 12a cuadrado menos a menos 6 y en el otro me dice 20x cuadrado más 7x menos 6 Entonces 12a cuadrado menos a menos 6 lo tengo que separar necesariamente pero al final me tiene que dar menos 1 Entonces ya sé por fuerza que aquí va a ser más por menos pero de acá va a salir negativo Aquí es más por menos ¿Qué más puedo aplicar ahí? A ver yo sé que 12 es 6 por 2 4a 4 Entonces a ver si yo colocara 3 por 4 ¿A este cuánto le podría colocar el 6? ¿Le podría colocar Más 2 menos 3 Mira 3 por 3 ¿Cuánto es? Menos 9 Menos 9 más 8 Menos 8 ¿Cuánto es menos 9 más 8? Menos 1 Menos 7 Acá se me Me coincidió Entonces como me han coincidido ¿Cómo serían mis aspas? 3a más 2 11 más 6 por 4a menos 3 4a menos 3 La idea es que te coincida La idea es que acá sí a veces uno se puede demorar un poco en armar el aspa Eso no es problema si te demora La idea es que te coincida No puedes colocar cualquier número Siempre te tiene que coincidir el número Acá tienes en el otro 20x cuadrado más 7x menos 6 Lo puedes separar en dos cantidades Puedes colocar 10 por 2 5 por 4 Tienes varias mezclas Entonces acá sí tienes que probar un poco Por ejemplo acá sería 10 por 2 digamos y x por x Acá por fuerza si es menos acá va a tener que ser más por menos ¿Qué número le podemos colocar? A ver Le podría colocar 6 por 1 6 por 2 12 menos 10 No me da Otro A ver 3 por 2 A ver A ver 3 por 2 10 por 2 20 20 menos 6 13 Nada Y si lo sumas tampoco Entonces 10 por 2 como que no me está sirviendo Voy a pasar a 5 por 4 Esa es otra de las mezclas 5 por 4 A ver Acá sería 4 por 3 12 5 por 2 10 12 y 10 Ni lo sumes ni lo restes te va a dar 7 4 por 5 4 por 5 Podría ser 5 por 4 Ok Correcto Acá puedo voltear los números A ver Puedo colocar A ver 2 3 ¿Cuánto? 2 3 2 3 A ver 4 por 2 8 5 por 3 15 15 menos 8 Si es 7 Perfecto Este debe ser 5 por 5 Menos 2 Por 4 Que es más 3 Exacto Mira 5 por más 3 Más 15 4 por menos 2 Menos 8 Más 15 Menos 8 Sale más 7 Este es el número Este es el que estoy buscando Entonces mi paréntesis es 5x menos 2 4x más 3 Aquí como te digo Te puede demorar un poco De repente que te coincida Pero de que te tiene que coincidir Tiene que coincidir Si no te coincide Ahí entramos en un plano Cuando a veces hay ecuaciones Donde no coincide Nosotros entramos en un plano Que se llama ecuaciones De segundo grado Y utilizamos una fórmula Que tiene un triángulo adentro Que se llama ecuación diferencial Eso de ahí Es lo que vamos a hacer En la próxima clase Ahorita todos los ejercicios Están hechos Para que les coincida El ángulo Hasta aquí le va a coincidir Pero van a ver Algunos Hoy día Ese método de ecuación De segundo grado Esa ecuación diferencial También se aplica aquí Es decir Si yo ahorita agarro Y hago mi ecuación diferencial acá También me van a salir Estos dos paréntesis Me van a salir Solamente que el primer método Que debes usar es el aspa Ese es el primero El primero es el aspa Si es que el aspa te coincide Ya listo Cuando tienes ecuación diferencial Ahí el ejercicio Se vuelve más grande Hoy día va a haber tarea ¿Alguien le falta copiar el 12? ¿El 12 alguien le falta? ¿El 13? ¿A nadie? Como les dije antes No hay problema Porque estoy grabando la clase No hay ningún problema Pero de todas formas Si es que los pueden ir avanzando Desde el comienzo Sería mucho mejor Para que envíen ¿Alguien le falta la 14? ¿A nadie? Listo ¿Alguien le falta la 15? ¿La 15 alguien le falta El que está al costado? ¿Alguien le falta El ejercicio número 15? ¿A nadie? Listo Lo borro también el 15 Las aspas Las dejo para ahí al final Muy bien Vamos a ver El ejercicio número 19 En el ejercicio número 19 Que también vamos a trabajar Aspa igual que el 20 En el ejercicio número 19 Me dice 15x al cuadrado Menos 41x Más 14 Y acá al costado Me dice 12x al cuadrado Más 16xy Y Menos 35y al cuadrado A ver Dímelo ¿Cómo podría ser ahí Con ese 15? Este 15 Con este 14 Es por 5 A ver Podría ser 5 por 3 Y aquí sería X por X Ese 14 ¿Cómo sería? 7 por 2 Sería 7 por 2 Puede ser A ver 7 por 2 A ver si me da 5 por 2 10 7 por 3 21 21 y 10 2 por 7 2 por 7 Menos 2 Por menos 7 A ver Vamos a ver Menos 2 Por menos 7 7 por 5 35 Y 3 por 2 6 Sumado a estos Si me da 41 Este es el número Entonces es 5x menos 2 Por 3x menos 7 Excelente 5x menos 2 Por 3x menos 7 Esa sería mi respuesta Vamos a ver El problema número 20 El problema número 20 Me dice 12x al cuadrado Más 16xy Menos 35y al cuadrado ¿Cuánto lo separo este número? ¿En cuánto se puede separar? Sería aquí X por X Aquí es Y por Y Aquí como es negativo Por fuerza Uno es más Y el otro es menos Tienes 12 Y tienes 35 Y ese 12 Y ese 35 Te tienen que dar A 16 Entonces podría ser A ver 4 por 3 Y al otro Podría ser 7 por 5 Entonces A ver Digamos que este fuera 7 Y este fuera 5 Sería 3 por 7 28 28 28 Y 3 por 5 15 Si lo sumas Y 2 por 7 Y 2 por 7 Menos 14 El problema número El problema número 1 Y adentro te queda Y adentro te queda ¿Cuánto te queda? A ver 3 Ah, pero puedes sacarle también el A El menor de los A Es A a la 1 Y el menor de los B Es B al cuadrado A ver A ver Por favor Díctame ¿Qué números irían adentro? 3 A A El Cubo Cubo Más 5 Más 5B Más 5B ¿Qué más? A cuarta Nada más Ahí nada más queda Hasta ahí Estaría ya completamente factorizado El ejercicio número 1 Entonces Aquí por ejemplo En la pregunta número 1 ¿Qué alternativa estaríamos marcando? Sería la alternativa B Pero como todos los ejercicios Que estamos haciendo el día de hoy Van en el cuaderno Entonces no haría falta Entonces de que marquen Alguna de las alternativas Porque la clase de hoy Es exclusivamente en el cuaderno Bien Vamos a completar Algunos de los ejercicios de la tarea Como les dije La clase de hoy Solamente es cuaderno Nada más copiar Hoy día no hay No hay tarea No hay ninguna tarea Entonces espero que hasta acá Hayan podido comprender Los 20 ejercicios Ya hasta acá en total Hemos hecho 20 ejercicios Los 20 ejercicios de factorización Los hemos completado hasta ahí Más el primer ejercicio De tarea domiciliaria Ahora vamos a ver El segundo ejercicio De tarea domiciliaria Acá necesito que me ayuden Porque se ve muy difícil Y me da mucho miedo Dice 9A cuadrado Menos 10A más 1 ¿Qué números van acá? 9A ¿Qué números van? 3, 3 9A 9A Y A Exacto Coloco 9A Y coloco A Aquí coloco 1 1 Les coloco más por más Menos O no Menos Menos Exacto Le coloco menos por menos Para que me salga 9A por menos 1 Menos 9A Y A por menos 1 Es menos A Menos 9 menos 1 Es menos 10 Entonces sí tengo coincidencia 9A Por A menos 1 9A menos 1 Por A menos 1 A menos 1 Muy bien Principalmente ya sabemos De que lo que nosotros Tenemos que practicar bastante Es justamente El método de APA simple El método de APA simple Es el método más utilizado Que ustedes van a tener En tercero y en cuarto de secundaria Inclusive hasta quinto de secundaria Los ejercicios de APA simple Son los que más se trabajan El ejercicio número 3 Dice 6X al cuadrado Menos 11X Menos 10 ¿En cuánto lo puedo separar? Aquí es X por X Acá le puedo colocar 2 por 3 ¿Qué le coloco ahí al otro lado? ¿Podría ser 5 por 2? Mira Si es 5 por 2 Y tú le colocas el negativo arriba Por menos 5 Menos 15 Y 2 por 2 Más 4 Menos 15 más 4 ¿Cuánto es? Menos 15 más 4 ¿Cuánto es? Menos 11 Menos 11 Acá está la coincidencia Entonces 12X menos 5 Por 3X más 2 12X menos 5 Por 3X más 2 El ejercicio número 4 Me va a ayudar a desarrollarlo La señorita Calero ¿Dónde está Calero? Calero Calero ¿Estás? Despierta 6X al cuadrado Menos 5XY Menos 6Y al cuadrado Aquí separo X y X Y aquí Y Calero Díctame ¿Qué números van acá? ¿Será 6 por 1 Calero O será 2 por 3? Puede ser 2 por 3 Y aquí le puedo colocar 3 por 2 Si le colocas negativo aquí Te va a salir menos 9 Más 4 Y eso sí te va a coincidir con menos 5 Calero Díctame los paréntesis No, 2 2 ¿Qué más? Los paréntesis, Joana 2X menos 3Y ¿Qué más? 3X más 3X ¿Qué más? Más Más ¿Cuánto? 2Y 2Y Eso Muy bien Entonces Estaríamos llegando hasta este bloque ¿Ya? El ejercicio 5 ya lo dejamos ahí Ya este Lo podemos dejar solito ahí En visto Lo dejamos el ejercicio 5 Hasta ahí vamos a desarrollar los ejercicios el día de hoy Como ven Ya hemos desarrollado Los 20 Los 20 primeros ejercicios De Los 20 primeros ejercicios de De factorización 3 La clase anterior hemos desarrollado del 1 al 11 Del 1 al 10 Esta clase estamos avanzando del 11 al 20 Y del 11 al 20 Estamos adicionando los 4 primeros ejercicios de tarea domiciliaria Ustedes lo colocan ahí en su cuaderno Como si fuera tarea Le ponen ahí tarea Le ponen ahí Y también lo van a enviar juntos El día El día de mañana Me parece que tenemos clases nuevamente Si mañana nos toque clases Nos toque álgebra Nos toque geometría Me vuelven a sacar el cuaderno de álgebra ¿Ya? Listo jóvenes ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguien no comprendió algo? No está tan difícil en realidad No está tan difícil Pero sí les digo que mañana Si pueden Si pueden ahora Después de que terminen de copiar Vayan por favor revisando La fórmula Que está en la página número 16 Esta es la fórmula Esta es la fórmula de ecuación cuadrática Esta es la fórmula Que de acá Les va a sacar un poquito de canas La fórmula dice así Menos b Más Menos B cuadrado Menos 4ac Entre 2a Esta es la fórmula Acá podrán notar De que yo estoy utilizando El signo más menos Más menos Utilizo este signo Porque no sé si alguno de ustedes De repente recordará Que les dije Que todas las ecuaciones Siempre tienen dos respuestas Es como ese dicho Que dicen que la verdad Depende de la cara En la que caiga De la persona que te lo cuente Todos los ejercicios De matemáticas Siempre tienen dos respuestas No es que tengan una sola Todas tienen siempre dos respuestas Como por ejemplo El ejercicio Que les había mencionado En su momento No sé si alguien me puede decir ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? ¿Alguien me puede decir por favor? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? 10 La raíz cuadrada de 100 Normalmente nosotros decimos Que es 10 Pero no es 10 Porque son dos respuestas Entonces si tú multiplicas 10 por 10 Minus 10 Esa es la respuesta aceptable Pero si te digo Menos 10 Por menos 10 ¿Cuánto es eso? 100 100 Entonces esta raíz de 100 Tiene dos respuestas Por eso es que utilizamos Acá este signo Más Menos 10 Nosotros vamos a calcular Los ejercicios en ecuaciones Y vamos a buscar Las dos respuestas De la ecuación Una en positiva Y otra en negativa Nada más Eso es solamente No vamos a hacer Que el ejercicio Sea más extenso No Solamente le vamos a adicionar Signos Nada más Pero para vamos a obtener Las dos respuestas Siempre de una ecuación Bien jóvenes Eso sería todo Por la clase del día de hoy Vamos a Ya no se olviden por favor De enviar sus ejercicios Envíen por favor Sus evidencias Voy a estar esperando Por favor Recuerden que me envíen Sus trabajos Recuerden que solamente Nos faltan dos semanas Y media Para terminar Todas las clases Y empezar con los exámenes Dimestrales Que ya se viene diciembre Hoy día ya estamos 10 Mañana ya es 11 de diciembre Mañana 11 de noviembre Ya no falta nada Para que acabe el mes Bien jóvenes Eso sería todo Nos vemos el día de mañana No se olviden por favor De enviar su trabajo El día de hoy La grabación la voy a mandar En unos 10 minutos Más o menos Listo jóvenes Pueden irse desconectando Muchas gracias por su atención Y que tengan muy buenos días chicos Hasta luego